Música Amigos, soy Simón Loaiza, me vine al tejero, a Ouro, Brasil Rodeo un poquito, pero les tengo una sorpresa mágica Vale la pena Hola, bueno, no estamos en Ouro, Brasil Vamos a ver vivir esta mágica experiencia Acompáñanos Chanfles Música Buenas tardes, bienvenidos para adelante. Gracias, Walter. Gracias. Walter, primera vez que venimos, ¿cómo funciona este restaurante? Ok, te explico. Esta matura escaria típica del sur de Brasil, la nuestra especialidad de carne es un estilo service-service. Cada uno de ustedes aparece, haga un plato grande por allá. Ok. Ustedes mismos pueden servir los platos calientes, que son nuestros platos típicos del sur de Brasil, y repetirse cuantas veces quieras. Después tenemos los contornos, que son 14 cualidades de contorno, que pueden servirse y repetirse cuantas veces quieras. Cuando ustedes quieren que empiece a venir la carne, ustedes mismos meten ese semáforo verde. Sí, por favor, carne. Ok. Quieren dar una pausa, que no se esfríe la carne en la mesa, ustedes mismos meten ese semáforo verde, no, gracias. Perfecto. Quieren carne otra vez, verde otra vez. No quieren carne, no, gracias. ¿Hasta qué hora yo puedo hacer esto? Estamos atendiendo de las 11 de la mañana a las 5 de la tarde. O sea, yo puedo venir a las 11 y me voy a las 5. Las 5, podemos atender a los clientes hasta las 6, las 7, las 8. En cuanto al cliente está aquí dentro, estamos disponibles atendiendo a los clientes. Bueno, que tengo un buen aprovecho, por aquí tenemos un misionero, que tiene un vinito porto, bien frío, un vino portugués. Por supuesto. Un tremendo aperitivo para antes de la comida. Vamos a probarlo, a ver qué tal. Bueno, bienvenido. Aquí tenemos un vino porto. Chicho, tiempo sin verte, desde el cumpleaños de mi hija, ¿cómo va el negocio en tiempo de pandemia? ¿Cómo va Illusion Party? Cuéntame un poquito acerca de eso. Bueno, en este tiempo va creciendo poco a poco, esperando que Dios Todopoderoso meta la mano y se lleve de una vez la pandemia para continuar con este trabajo que estamos realizando. Así es. Yo quiero felicitarte porque tú eres un emprendedor, inclusive aparte de la magia, porque es difícil llegar a ir pararse un día y decir, quiero ser mago. Has emprendido en otros emprendimientos, inclusive has tratado con el queso y todo. Sí, no solamente con el queso, sino con otros productos. Bueno, en esta situación del tema de pandemia, nos vivimos muchos artistas a emprender por otro lado. Y gracias a Dios me ha ido bien. Así es, así es. A mí me encantan los ilusionistas, me encantan los magos. ¿Cuál es tu mago preferido? David Copperfield, Houdini. Bueno. ¿En quién te inspiraste? La inspiración sale, no tengo ningún mago de preferencia, ¿ok? Hay muchos magos que me ayudaron en mi transcurso de mi carrera artística. Y bueno, nada, gracias a ellos he aprendido mucho de ellos. Tengo el mago Henry Jr. Ok. Tengo el mago JJ, que en estos tiempos hoy en día está en Colombia. Ok. Muy excelente mago. Y el mago Merve. Permiso, adelante. Hola. Gracias. Por acá, cortesía de la casa, típica polenta y pan de queso del sur de Brasil. Gracias. Ok. Y tenga buen provecho. Gracias, muy amable. Viste, Chicho, te trato mejor que la mujer tuya, ve. Ve para dónde te traigo. Vamos a probar, creo que esta es la polenta. Mmm. Es como una especie de arepa frita o bollo frito. Bastante sabrosa. Sí. Muy, muy buena, muy, muy buena. Vamos a darle aquí a un lado para tratar de degustar el pan de queso. Chamo, lo malo de las degustaciones es que es un pedacito. Muy poquito, pero bueno, es válido, es válido, es válido. ¿Nunca has intentado hacer un truco, por ejemplo, de Cris Angel? Sí, o incluso ahorita vamos a interactuar con los compañeros de acá y vamos a hacer uno que se lo visualiciera a él, pues. Y tú caminas sobre el agua como Cris Angel, Jesucristo, salvando las diferencias y las distancias. Camino por debajo del agua, pero por debajo, pues. Pero por debajo. Y con tanque de bucear. Chicho, realmente es... Claro, yo sé que cada mago es particular y los magos nos revelan sus secretos. Pero lo ves difícil hacer la magia porque hay niños que dicen, oye, de verdad, yo quiero ser mago. Como pueden decir, quiero ser astronauta, como quieren decir, quiero ser médico, quieren ser mago. Sí, sí, es totalmente difícil porque eso se amerita técnica, ensayos, demasiado avanzado. Mucha práctica. Mucha práctica y es constante, constante, constante. Es un punto que te satura y tienes que continuar. ¿Cuántos años tienes ejerciendo el oficio de la magia? Tengo aproximadamente 13 años de carrera. 13 años, una vida completa. Sí. ¿Cuántos animales has aparecido? Y desaparecido también. No, conejos. Trabajo con conejos, con palomas, con cualquier otro tipo de mascota que de repente me llevo con los... Un pelino. Quinceañera también. Te he visto apareciendo quinceañera también. Suegra, desaparezco suegra. Te voy a llevar para mi casa, por favor. Vale, mi suegra es bastante... Saludos, suegra. Chicho, estamos hablando mucho de magia. ¿Por qué no nos deleitas con esa presentación? No, pues claro que sí. Estamos de eso para poder disfrutar aquí en el ambiente de un día totalmente mágico, ¿no? Pero primero vamos a terminarnos la polenta. Correcto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!